El sector de la restauración colectiva abarca diversas actividades que van desde cuidadoras a cocineros, camareras, auxiliares de limpieza, etc. Actividades que llevan aparejadas muchos riesgos para la seguridad y la salud de las plantillas y que se deben abordar. Trabajamos con cuchillos, cuchillos grandes, cuchillos muy afilados, en lo cual estamos teniendo infinidad de cortes. Se trabaja con productos químicos, en lo cual no vemos el riesgo de que podemos... Para empezar a respirar esos vapores y para seguir, pues que nos pueden salpicar y tener una lesión ocular o que maduras a nivel de brazos, infinidad de riesgos. Pasas de un horno, te metes en el congelador, luego del congelador pasas otra vez a la plancha, luego tienes trastornos músculo-esqueléticos. O sea, ¿qué quieres decir? Pues de que tienes lesiones también de movimientos repetitivos. Llegas desde por la mañana, tienes mucha carga de trabajo en el sentido de que llega una plataforma y tienes que estar cogiendo peso. Luego también tienes que tener mucho cuidado con el tema de los riesgos biológicos, de la contaminación cruzada, o sea, con el tema de alimentos crudos y alimentos cocinados. Y luego que somos un sector que estamos tanto en hospitales, estamos en residencias, estamos en empresas, estamos en colegios y tenemos clientes que son de mucho riesgo. La gran carga de trabajo y la falta de concienciación del riesgo real juegan en contra de la prevención. Tampoco ayudan los medios televisivos que emiten un sinfín de programas de cocina donde la prevención brilla por su ausencia, haciendo cundir la idea entre los propios trabajadores y trabajadoras de que todo vale. Las empresas deben abordar este problema dando formación a las plantillas e implementando las medidas necesarias para prevenir estos riesgos. El gran ahorro que tendrían si hiciesen una buena prevención, ya que los accidentes laborales, aunque no son graves, pero sí que es cierto de que son mucha cantidad de accidentes laborales el que tenemos en este gremio, porque la prevención no se está haciendo correctamente. Entonces, económicamente se verían muy beneficiados a la hora de hacer una prevención viva, activa. Para comisiones obreras es imprescindible que las personas trabajen en un entorno seguro y por ello sitúa la salud y la seguridad en el trabajo como uno de los puntos clave de su labor sindical. A raíz de la firma del convenio se han formado diferentes comisiones. Una de ellas es la comisión de salud y seguridad, en la cual estamos desarrollando un reglamento, a ver si le dan el visto las otras partes, tanto UGT como la parte empresarial, a ese reglamento. Y lo que sí nos gustaría a futuro sería desarrollar una guía preventiva que podamos aplicar en todas las empresas a nivel estatal.